Bueno, mis metas es seguir adelante trabajando con Manuela Ramos y crecer mi negocio en cuanto a la venta de jugos o quizás ponerme alguna fuente de soda con todo lo que es necesario para los jugos, bebidas. Y en cuanto a mis hijas, hacerles estudiar, que tengan una educación, algún día una profesión. Gracias al apoyo de Manuela Ramos. ¡Gracias!